Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Time Traveler. En la parte anterior básicamente nos dedicamos a investigar la gran biblioteca, o sea no hicimos otra cosa. Lo único así destacable aparte de eso es que nos encontramos con Chiyo y hablamos un poquillo con ella, nos dijo varias cosas y ya está. Y luego al final del todo bajamos a hablar con Ian y nos dio la llave del almacén, que es lo que nos toca explorar ahora. Lo bueno es que me han dicho que después de explorar el almacén vamos a tener por fin un poco de diálogo, porque estoy ya de la investigación hasta las narices. Y lo peor es que me han dicho que el capítulo 17 es más o menos por el estilo, así que habrá que armarse de paciencia. Vale, pues toca empezar a mirar. Es sabido que sólo los verdaderos dioses pueden tomar distintas formas. Objetos, animales, seres... Mientras esto no entre en conflictos con las reglas creadas por Dios, es posible. Sin embargo, los guardianes no pueden hacer esto. Los guardianes sólo pueden realizar sus deseos si lo materializan mediante una imagen mental, o un pensamiento que puede volverse o sentirse real. Esto también es posible sólo y sólo si no entra en conflictos con la lógica creada por Dios. Es posible. Diez reglas de Dios. Archivo no recuperado. Bien. En proceso de restaurar. Falta el resto de las páginas. Se lo habrán comido los gusanos. Archivos movidos desde la antigua... ¿Antigua Gran Biblioteca? ¿Antigua Gran Biblioteca? O sea, me va a tocar investigar otra biblioteca entera. Me estás jodiendo. Ah, vale, que aquí... Vaya, creía que esto era un pasillo. Creía que no eran puertas. Entiendo. Vale, bueno, sólo es una sala. Un espejo roto. A través de los años, siempre se ha sabido que los espejos reflejan los de no sé qué del alma. Falta el resto de las hojas. Información acerca de Dios. Dios es aquel que desde los cielos ha traído consigo vida y muerte a todos los seres del universo. O sea, de este universo. Existen viejas teorías de que en los cielos existen otros dioses, encargados de diferentes universos. Sin embargo, esto nunca fue comprobado. Dios es el... el único, parecía, ¿no? Dualmen, Tata, Seacomp, otro dios. Vale. Vale, el resto de las páginas están mordidas y hechas trozos. Hay un pequeño papel al final. Información incompleta. Archivos movidos desde la Antigua Gran Biblioteca. Los originales pueden encontrarse allí. ¿Antigua Gran Biblioteca? Hmm... Le preguntaré a Ian sobre esto. Vale, pues cuando terminemos de mirar esto, bajaremos. Es imposible continuar leyendo. Leer sólo con autorización. Archivo especial del infierno. Nombre, ta-ta-ta. Posteriormente, Shinmaru. Oh, Shinmaru. Edad, diecisiete. Altura, uno sesenta y cinco. Oh, soy más alta que Shinmaru. Bueno, le saco sólo tres centímetros, pero eh, ya salgo. Peso, cincuenta kilos. Causa de muerte o desangramiento. Observaciones. Debido a un pecado divino, fue sentenciado a pasar la eternidad en el infierno bajo la custodia de Yoma. Entiendo. Métodos de exorcismo. La sal es un medio purificador. El agua bendita es un elemento poderoso y muy frágil, que debe manejarse con cuidado. La sal bendita es aún más poderosa que el agua bendita. La sal marina y purificada por un guardián es uno de los elementos más poderosos que existen en el mundo espiritual. Entiendo. Vale, pues no nos queda nada más en esta sala. Vale, voy a mirar antes a ver si aquí hay algo. Nada. Vale, pues vamos a mirar aquí. Vale, efectivamente tenemos otra sala. Vale, pues miremos. Al sexto día, Dios sopló un fósforo y se creó la noche. Curioso. Hay una pintura casi realista aquí. Contiene un pequeño comentario en la parte trasera. Justo como la recuerdo. Ah, vale, yo pensando me lo va a mostrar o no. Curioso. ¿Qué expresión más triste? Me pregunto quién será. No sé si será alguien que conozcamos ya. Primeros guardianes creados por Dios. Ayame. Shu. Ariasu. O sea, aún no hemos conocido a Ayame ni a Shu, ¿no? El orden de los guardianes humanos es el siguiente. San. Niko. Tomoe. Abril. Mi prima ha sido doca guardiana. Es que mi prima se llama Abril. Tsukimi. Nagisa. Haruko. El orden de los guardianes humanos creados por Tatata es el siguiente. Makoto. Solo, solo él. Datos a actualizar. ¿Y Kyochi? ¿Dónde está Kyochi? ¿Os olvidéis del pobre Kyochi? Vale, pues aquí ya nada más, así que vamos abajo. Ah, guay, solo nos queda esta sala, menos mal. A ver. Vale. El número 17. En diversas regiones. Religiones, iba a decir religiones. Del mundo humano. El número 17 es un mal presagio. Muchos ritos se llevan a cabo para alejar lo más rápido posible esa mala suerte. ¿No era el 13? Una de las más realizadas es la de la montaña sagrada. La persona que cumple 17 años es secuestrada en contra de su voluntad y debilitada físicamente en una larga caminata hasta la montaña. Se encierra esa persona en un barril, hecho con la madera de un árbol local sagrado. Y es arrojado 15 metros hasta una fosa de la montaña. Si la persona sobrevive, se la considera una persona bendecida por el dios de esa montaña. Joder. Si muere, los sabios a cargo de este rito se encargan de quemar los restos. Tío, qué brutos. Pues ya sabéis, chicos, el nuevo número de la mala suerte es el 17. Un libro llamado Sucesos de los días 15 a 20. Narrado por Ibuki. Vida del primer y único secretario del inframundo 1. Uy, ahí la música súper tétrica. Durante la epidemia de parásitos, hubo cierta aldea que poseía un muchacho que nació con ojos color rojo en esa época. Debido a ello, los aldeanos usaron esto como excusa para someter al joven niño. La plaga duró 20 años. En ese tiempo, a este pequeño niño se le fue separando de su madre a los 5 años, y fue llevado a la cima de una montaña sagrada, dentro de una cueva, con la esperanza de que él muriera. Pobre niño. Ese niño permaneció allí y sobrevivió 15 años en condiciones infrahumanas. Era visitado y alimentado a escondidas diariamente por su madre. Hasta el cruel día en donde fue descubierto. Se desconoce qué sucedió con ella. Luego de ello, quedó en custodia por los sabios del pueblo que trataron de decidir qué hacer con él. Finalmente, ese día llegó. El día que cumplió 17 años, y este número era considerado impuro para esa aldea, es por esto que cuando alguien allí cumplía 17, era sometido a uno de los actos más crueles. Se encerraba esa persona en un barril ya arrojado dentro, si lo que hemos leído antes. Del cráter de la montaña sagrada. Pobrecito, tío. El día que ese mismo niño cumplió 17, como era de esperar, hicieron lo mismo. Y así, la vida de este pequeño joven terminó. Vida del primer y único secretario del inframundo 2. Al finalizar este cruel acto, los aldeanos, aliviados, creyeron que el fin de la epidemia se acercaba. Sin embargo, empeoró. El odio que ese niño depositó dentro de la montaña sagrada hasta el día en que él verdaderamente murió. Llegó hasta el dios de esa misma montaña, quien ofreció compasión a ese niño. Bueno, al menos el dios de la montaña es majo. El espíritu de aquel niño, ahora deformado y furioso, que se había unido a ese mismo dios, y descendió hasta la aldea. Confundidos los aldeanos, no sabían qué hacer. Se arrodillaron y suplicaron perdón. Sin hacer ni decir nada, desapareció de la vista de todos allí. Como si él fuera solo una terrible alucinación. Durante los siguientes dos años, ese niño, que ahora era un dios, observó cómo todos los aldeanos y sabios trataban desesperados de calmar la ira que ellos mismos habían provocado en él. Durante los años restantes al fin de la epidemia, ese niño dios provocó desastres naturales. Cerró la aldea, convirtiéndola en una isla desierta. Provocó sequías y sufrimiento. Observó cómo todos y el último de ellos moría de hambre, sed, frío o calor. Finalmente, su espíritu se había calmado y aceptó con gusto ir al infierno. Bueno, primero se vengo, al menos. Vale, parte 3. En el infierno se encontró con el guardián del mismo infierno esperándolo. ¿Estás satisfecho? Fue lo único que le dijo. Ese niño, con lágrimas en sus ojos y sonriendo, respondió, mucho. El guardián ofreció su mano y ese niño la tomó. Desde entonces, fue nombrado por todos los pobladores del inframundo Shinmaru. Shinmaru es el secretario del inframundo. Un joven reservado y calmado, atento y devoto a su trabajo. Entiendo. Vale, creo que vuelve a empezar desde el principio. Ah, vale, no dice nada más. Vale, pues entonces, ahora que ya por fin hemos mirado todo, vamos a ir abajo a hablar con Ian. Me acabo de dar cuenta de que no sé por qué no había entrado aquí. No, no había estado en esta sala antes. Información de antiguos guardianes. Actualmente perdida. Genial. Aquí, vale, no hay otras salas como antes. Un cuadro de Kyochi. Lol, hola, mega Kyochi. Nombre, Arremolina Kyochi. Conocido como Kyo. Guardián 06, edad 110. No tenía... Decía Kyochi que tenía unos 200 o algo así. Altura a unos 60. ¡Oh, me dimos lo mismo, Kyochi! Peso 55. Pues más o menos, sí, me lo imaginaba algo así de alto. O sea, no me lo imaginaba bajito, pero tampoco me lo imaginaba muy alto. Así que más o menos me ha coincidido. Datos a actualizar. Vale. ¡Ey, me dimos lo mismo, Kyochi! Oh, ¿este quién es? Nombre... Sin saberse, vamos. Conocido como Yoma. Ah, vale, este es Yoma. Guardián 4. Edad desconocida. Altura a unos 80. Peso no se sabe. Vale, este ya es más alto. Vale, ¿esta es Ariasu? Nombre Ariasu. Conocida como Ariasu. Guardián 3. Edad más de dos milenios. Altura 1,70. Peso tatata. Sí, Ariasu sí que me la imaginaba un poco... tirando un poquillo altilla. ¿Este quién es? Nombre... Mizuno Makoto. ¡Ah, este es el padre! Conocido como Makoto. Guardián 05. Edad 24. Altura 1,73. Peso 60. Datos a actualizar. Mai, ¿vas a decir algo? Ese es... Oh, creí que ibas a decir algo más. No sé, en plan de... ¡Oh, es mi padre! ¡Por fin le veo! Nombre Shu. Conocido como Shiro. ¡Ah, vale! Shiro es Shu. Vale. Guardián 2. Edad más de dos milenios. Altura 2,10. ¡Joder, con Shiro! Joder. Datos a actualizar. ¿Shoo? Sí, sí, este está como... ¿Desde cuándo te llamas Shiro? ¡Oh, Shiro! Nombre... Tatata. Conocido como Shiro. Guardián 01. Edad actualmente desconocida. Altura 1,70. Peso no se sabe. Pues fíjate que a Shiro me lo imaginaba algo más alto. Información personal. Shiro. Falta en todas las páginas. Seguro que las ha robado él. Vale. A ver, tenemos algo más de información de los guardianes. El primer guardián que Dios creó... Vale, el resto de las páginas están comidas. ¡Bien! El número de guardianes varía respecto al mundo. El cero junto a un número representa a la cantidad. En caso del guardián del mundo de la nada, es el segundo en el linaje de guardianes. Su predecesor fue asesinado. El caso del mundo material. Los humanos no viven más de 100 años. Por esta razón, son elegidos de acuerdo a la composición del alma. Dios elige un familiar acorde a cada uno. El familiar decide si continuará acompañando a su compañero al terminar la vida de éste o no. Oh, vale. Podemos venir por aquí también. Los últimos cinco dragones acompañaron a Dios y a Tatatá. Cuatro de ellos fueron sacrificados para la utilización y creación de las cuatro estaciones principales del mundo material. Mientras que el último dragón tenía una característica que lo hacía especial, el único lugar del universo donde podía vivir en paz era... Falta el resto de las hojas. Concebido por humanos. Traído a un mundo abandonado y destruido. Bendecido por el primer dios. Regreso al lado de Dios. Vale. Concebida por los primeros humanos. Nacida sin vida. Bendecida por Dios. Fue herida y traicionada por él. O sea, una chica que fue traicionada por Dios. Vale, pues no sé por qué no miré esta sala la otra vez. No sé si es que no la podía abrir en su momento. A lo mejor hay ahora algunas salas que se han abierto. No lo sé. Pero vamos, yo creía que había entrado en todas las que me dejaba. Vale, pues ya llegamos aquí. Vamos a hablar con Ian, que le teníamos que comentar sobre la antigua gran biblioteca. Me parece que era. Toma los diaves. ¿Y? ¿Has encontrado algo? No mucho. ¿Existe algo llamado antigua gran biblioteca? ¿Antigua gran biblioteca? Ah, te refieres a la biblioteca submarina. ¿Biblioteca submarina? Sí, hubo unos problemas hace un tiempo y la antigua gran biblioteca quedó sumergida bajo el mar. Muchos archivos quedaron perdidos allí. ¿Puede haber una manera de llegar hasta allí? Sí. Normalmente, para nosotros sería fácil acceder allí. Ya que estamos muertos, no necesitamos respirar. Pero... ¿Pero? Tú estás viva, tú te mueres. Está conectado al inframundo. No hay nada más que nos dé... O sea, no hay nada que nos dé más miedo que la oscuridad. Por eso nosotros no... Entiendo. ¿Crees que yo podría ir allí? No quiero sonar grosero, pero... Eres una humana, ¿verdad? Sí. Ah, pero mi madre era un espíritu al igual que tú. Así que esa leyenda era cierta. Ah, olvídalo. A pesar de que eres mitad espíritu, no lo sé. Si el guardián del inframundo te ve... Personalmente, no garantizo tu seguridad. Esa biblioteca está repleta de fantasmas malvados. Almas perdidas... Y muchos otros extraños fenómenos. Debo ir. Necesito saber. ¿Es tan importante como para que arriesgues tu vida? Sí, solo... Sé que lo es. Si... Si es tan importante para ti, tal vez debería mostrarte el camino. ¡Eso sería genial! Me meteré en problemas, pero... Mi trabajo es ayudar a quienes buscan algo. No te preocupes por eso. Soy responsable de mis acciones. Yo también. Y por eso estoy donde estoy ahora. Así que... ¿Podrías acompañarme? Te llevaré lo más cerca que pueda. Sí, de acuerdo. Por cierto, me dijeron... Que... En una de las cosas que te puede decir Chillo según intentas hablar con ella... Oh, me dejan guardar, vale. Bueno, pues ahora... Ahora cuando termine de hablar, guardo y seguimos. Me dijeron que una de las conversaciones que te podía salir hablando con Chillo... Porque claro, como son aleatorias, pues te puede tardar un rato en salir. Te dice que Ian es hermano de Kyochi. O sea, supongo que el hermano de verdad, ¿no? El biológico. Es curioso, ¿no? Porque la verdad es que no era algo que me esperaba. Pero sí, parece ser que es su hermano biológico Ian. El caso es que no se parece en nada. Vale, archivo 10. ¡Oh, Kyochi! ¡Qué nostálgico! Este lugar no ha cambiado nada. Ahora este lugar es parte del distrito de las mujeres, ¿eh? Aún huele a cerezos. Me pregunto si... Lo sabía. Noto mi presencia. O sea, noto. Más que noto, supongo que será, ¿no? Haría su... Joder. Haría su tranquilo. A remolina Kyochi. Ah, ha pasado un tiempo, hermanita. ¿Qué hermanita? Ni que nada. Ya te dije que no eres bienvenido aquí. ¿Por qué? Vamos, no digas eso. Me robaste mis pertenencias. ¿Por qué Kyochi? Estaban en mi habitación. Armaste un alboroto y rompiste bastantes cosas invaluables. Eran inservibles. Insultaste a muchos. Solo unos idiotas sin cerebro. Joder, Kyochi, ¿qué has hecho? Le has arrancado la voluntad de pensar. No es asunto tuyo que yo haga... Lo que yo haga en mi mundo. ¿Dictadora? Joder, abusiva. Kyochi, relájate. Ningún hombre. Me va a faltar. El respeto. Me toca luchar con Ariasu, con Kyochi. Dios mío, Kyochi, la has cagado. Eres tonto. Ojo, que poco quito. Sí, Kiko. Ya verás, aún me matará. Tío, Kyochi, deja de fallar. Eres un inútil. Estoy fallando todo. La precisión de Kyochi es mierda. Ciguera. Oh, eso no me gusta. Vale, ya se me ha pasado. Vale, dentro de no mucho debería... Wow, joder, he quitado un montón de golpes. Vale, debería ir pensando en curarme. Dios, por fin una batalla que dura un tiempo. Algo que cure... Esto curaba bastante, ¿no? Bueno, cura 100. Algo que cure más. Tengo un millón de fruta. Voy a usar esto. Es que cuando he visto que me curaba todo creía que iba a tener poco, pero no. Joder. Bueno, Kyochi, cuando quieras acertar, ¿eh? Hombre, por fin. Hombre, realmente no ha sido complicado, pero ha sido... más reto, ¿no? que las otras batallas. Chocolate espiritual. Nivel 2. Da igual. ¿Qué es lo que quieres esta vez? Estoy buscando a una... Humana. ¿La has visto? Uma... Ah, sí. La vi merodeando aquel lugar. Si no me equivoco, está en la gran biblioteca. Ian. Ah, ¿estás al tanto? Por supuesto. Me alegra que ahora sea el encargado. De acuerdo, entonces. Ya me voy. ¿Sólo a eso has venido? ¿Acaso no extrañabas a tu hermana mayor? Ni de broma lo digas. Ya con una chica problemática alrededor mío, alcanza y sobra. Mi lindo, lindo hermanito. Ha crecido tanto. Ay, qué monos. Oye, que no tenían tanta diferencia de altura. Que Ariasuo era 1,70 y Kyochi era 1,68. O sea, esa diferencia de altura en la imagen. Como muchos se tendrían que llevar algo así. No de nuevo. ¿Por qué ya no vienes al festival? ¿Por qué realizas el rezo mayor en tu mundo y no en este? ¿Por qué es Cero quien viene a decirme todos los problemas que tienes? No puedo re... ¿Respirad? ¿Qué es eso? Aquí no necesitas respirar. ¿Por qué respirarías? Ya eres tan blanco como un muerto, hermanito. Aquí no necesitas respirar. ¿Se te olvida que estás más muerto que vivo? ¿Por qué razón haces todo esto? ¿Es porque Makoto te salvó? Está bien. No es necesario que me digas tus razones. Ven, te llevaré donde está esa humana. Si eso te hace tan feliz. Esta es la entrada. Ah, vale, por el sitio este que no nos dejaba entrar. Vale. Desde aquí ya no puedo hacer más. Cruza ese lugar utilizando esto. Es un talismán especial que te permitirá traspasar este arco. Gracias. Buena suerte. Sí. Vale, guay. Ah, aquí estás. Hermana. Te estaba buscando. Por casualidad, ¿no has visto a una chica de esta altura? ¿De cabello negro y corto? ¿Una humana? ¿La has visto? Sí. ¿Y bien? ¿Dónde está? Pues sucedieron unas cosas y ella insistió en ir a la antigua gran biblioteca. ¿Qué? ¿Qué? Ella insistió. Pero fue mi culpa. Yo la ayudé. Ah, justo a tiempo. ¿Qué sucede? Pregúntale a él. Tensión entre hermanos. Sí, además no se llevaban bien, se supone. Di algo, hombre. Eh, hermanito. Di... ¿Eh? Idiota. Oh, ya sé que mi verdadero nombre es Diachi. Hace mucho que ya he recordado cómo fue que morí. ¿Eh? ¿Desde cuándo? Desde que leí mi historial. Fue mi culpa, pero no me arrepiento. ¿Dónde encontraste las llaves? Dentro de un libro. ¿Se las has dado a alguien más? Solo... A esa humana. Ala, toma hostia. Idiota. No tienes permitido hacerlo. ¿Sabes por qué escondo toda la información de manera tan insistente? Porque me preocupa que sepa las razones de sus muertes. Están aquí porque se les ha dado una segunda oportunidad. Si todos recordaran el por qué murieron, la razón... Todos quedarían corrompidos por la tristeza. Lo siento. Ah, está bien. Mientras lo entiendas... Tú también. Tienes suerte de estar del mismo lado que yo. ¿Eh? ¿Yo? Sí, no eras más humano de lo que Diachi era. Tuviste suerte de ser elegido por Dios. Lo sé. Nunca debes decir sus verdaderos nombres, idiota. ¿O sea que nadie aquí está usando su verdadero nombre? Ni siquiera por accidente o descuido. No eres más que un mocoso ante mis ojos. Así que no cuestiones lo que yo hago. ¿Entiendes? Está bien, mamá. No. ¿Cómo te atreves a decirme vieja? Era una broma. Ciertamente ella tiene actitudes bastante... Bien, regresando al tema principal. ¿Has visto a esa chica, Ian? ¿Es tu novia? Todos lo preguntan. No es mi novia. Pero lo será en el futuro. Sí, la he visto. ¿De verdad? Este idiota le permitió entrar a la antigua gran biblioteca. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Lo siento. Voy a ir. Espera, no puedes. ¿Por qué? Ese lugar está custodiado por Yoma. Y digamos que... Me debe unos favores. Déjame ver qué haré al respecto. Sé que él no la lastimará, pero aún así... Con más razón iré. Hablaré con él. Espera aquí hasta que ella regrese. Está bien, te lo dejo a ti. Y tú, ven conmigo. Regresaremos. Sí. Nos vemos. Sí. Oh, es tímido. Ya, vámonos. Debemos asegurarnos de que no le pase nada a su novia. Que no es mi novia. Que sí lo es. Aunque digas que no, sí lo es. Solo que aún no lo sabes. Ahí. O sí lo es. El OTP. Después de todo... Después de todo, ¿qué? Oh, vale. Me va a mostrar la escena esa que nos cortó antes. Menos mal. Que ya me estaba yo quedando con las ganas de verla, tío. Vale, pues guardamos en esta misma. ¿No? ¿Ah? ¿Qué bien huele? Es época festiva. Están preparando las especias. Ya veo, ya veo. Oh, es cierto. Todos los muebles en este lugar... Se parecen a los que tú tienes, ¿sabes? Ah, eso es porque los robé. ¡Kyochi, guay! Los robé, es por eso. ¿Por qué, Kyochi? ¿Por qué? Robar es malo, ya sabes. ¿Por qué entonces? Estaba de mal humor ese día. Así que simplemente me desquité llevándome todos los muebles de mi antigua casa. Pero, ¡Kyochi! No, eso no se hace. Oh, ¿solías vivir aquí? Bueno, al menos decía que era de su antigua casa. O sea, que no sé si se le puede considerar robar. Hubo un tiempo, sí. Ya veo. ¿Cómo digo esto? ¿Sí? ¿Sabes? No pude decírtelo, pero... Sucedieron algunos extraños eventos cuando estuve en el mundo de las sombras. Yo recordé cuando nos conocimos. ¿Sí? En verdad fue... Irritante. ¿Por qué, Mai? Fue algo... Irritante. Saber que siempre has sido así de... Tan... Kyochi. ¿Tan... Como yo? Sí. Es curioso que lo digas, porque... Cuando fui allí, sucedió que yo también... Me las ingenié para recordar todo aquello que había olvidado. Porque soy increíble. Ahí, ahí, eso es Kyochi. ¿En verdad recuerdas todo? Sí. En verdad. Y es por eso... Que... Lamento no haber cumplido aquella promesa. Ya no importa. Después de todo, aquí estamos, ¿verdad? Es verdad. Hay algo... Que me he estado preguntando. ¿Sí? ¿Sabes? Estaba recordando aquel día en los muelles. ¿Sí? ¿Qué era lo que ibas a decirme en ese entonces? Uy... Oh, em... Déjame ver. Eso sucedió hace unos cien años. Ah... Ah, sí, ahora lo recuerdo. Lo que quería decirte era... Si íbamos a viajar juntos... Probablemente comenzarías a sospechar de mí. Debido a mis asuntos como guardián. Lo que sucedía si pasaban diez años. Y notarás que no había envejecido para nada. Sí... Ya veo. Naturalmente. Así que estaba planeando decírtelo de alguna manera. Me creyeras o no. Y también... Eh... Preguntarte... ¡Oh! ¡Kiyoshi! Si te gustaría tener hijos algún día. Dios, esa pregunta Kiyoshi hay de la nada. Me imagino a Mai como... ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué estás diciendo de repente? Soy muy joven para ser madre. Bueno, técnicamente no. Bueno... Yo quisiera tener... ¡Oh! ¡What! ¡Kiyoshi, relájate! ¿Qué? Cinco... Seis hijos... ¡Joder! ¡Pobre Mai! O sea... Eso tiene que doler. ¿Por qué tantos? Porque me gustaría formar parte de una familia ruidosa. Mai ahora se está pensando si de verdad quiere estar con Kiyoshi. ¿Y a ti cuántos niños te gustaría tener? ¡Cero! Dos, tal vez. Eso ya es más normal. Un niño y una niña. Pero... ¡Espera! Nunca dije que los iba a tener contigo. Nunca te dije que los hicieras conmigo. Aunque si quieres... Eres un... Pero a decir verdad... Tal vez... Te gustaría... Mira, en vez de formar había leído follar. Joder, Adri, tranquila. Formar una familia... Algún día... Conmigo... ¡Oh! ¡La UTP! ¡Qué bonito! Si no encuentras... A nadie más a quien amar. Además de mí... Tal vez... Podríamos... Casarnos... Y... ¡Pero qué mono, Kiyoshi! Tener hijos... Porque... Me encantaría... Tener muchos de ellos... ¡Cincuenta! Corriendo alrededor mío y... Y si... Ellos tuvieran... Ellos tuvieran... Tus ojos... Nariz... Labios... Y el color de tu piel... Eso sería... Maravilloso, Mai. Bueno, eso solo... Depende de ti. Algo como eso es... La cosa más dulce que he oído en toda mi vida. ¡Ay! ¡Qué monos! Sí... Me encantaría... Amar... Quiero decir... Formar una familia contigo algún día. Quisiera... Tener un montón de niñas. ¿Por qué niñas? Quiero vivir rodeado de mujeres. ¡Ay! Mirad mi Arem... Todo de mujeres... Son mis hijas... Pero no importa. No has cambiado, ¿verdad? ¿Quieres tener niños? Un niño y una niña. Oh, y una mascota. ¿Una mascota? Sí, un gatito. No, muchos gatitos. Y una tortuga. Sí, y una tortuga también. Venga, tenemos ya el zoo entre los niños y los animales. De acuerdo, es una promesa. Sí. De acuerdo. Oh, pues Kyochi, no sé cómo puedes decir que no es tu novia después de eso. Oh, ya casi es tu prometida, vamos. Cuando... Bueno, esto no sé si es Mai o Kyochi. Cuando preguntan mis razones... Es desagradable. Nunca me ha agradado hablar de mí. Quizás sea ser un... Nunca me ha gustado mi forma de ser. Y a la vez, es todo lo que soy. Siempre, siempre he sido de esta manera. Y... A decir verdad, yo... No debería estar vivo. Quizás sí que sea Kyochi. A causa de mi nacimiento, mi madre fue lentamente muriendo. Porque, ¿sabes? Las células de ella estaban muriendo lentamente. Estar mitad muerto tendría que ser algo ilógico. Vale, si es Kyochi. Nacer de dos personas. Un verdadero fantasma y otra casi muerta es... Aún más ilógico. No va con la lógica de ningún mundo, así que eventualmente... Lo más natural sería que estemos muertos o vivos. La parte viva de mi madre fue traspasada a mí. Y por esto yo siempre he podido ver lo que normalmente nadie debería ver. Almas en penas, personas y criaturas muertas, fantasmas, cosas muy, muy extrañas. No necesitaba ser un guardián para ver todas esas cosas. A ella también. Mi madre, que lentamente soportaba el peso de sostenerse en el mundo, era triste y desesperante ver cómo sufría. Y a la vez, siempre tenía una sonrisa solo para mí. No mucho luego de que ella muriera, yo también comencé lentamente a morir. Solo era un pequeño niño, que no conocía a nadie, ni nada. Un niño que no entendía el propósito de su propia existencia. Comenzó con una enfermedad y finalmente... sabía que iba a morir. Preferí esconderme, lo más lejos de las personas. Y agradecer haber podido vivir y conocer a mis padres. Y sobre todo, que ella, alguien como ella, fue amable y hermosa madre. O sea, mi amable y hermosa madre. Nunca maldije a Dios ni a mi suerte. Fue entonces cuando escuché unos ruidos y... Diana. Resultó ser tu padre, arrastrándose, malherido, tratando de sobrevivir. Cuidé de él porque pensé que si fallaba en cuidarlo, al menos no moriría solo. Nunca me ha gustado estar solo. La soledad me aterra. La oscuridad me aterra. Me atrapa y me asusta. La idea de morir completamente solo siempre, siempre me ha aterrado. Fue sorprendente cuando él me dijo quién era y qué hacía. Eventualmente, mi enfermedad estuvo a un solo paso de matarme. Y fue solo entonces cuando él me cedió su lugar como guardián. Y a cambio de salvar mi vida, prometí salvar la vida de su hija. Pero por supuesto, no me atrevo a contarte algo tan triste. Que yo sorpresivamente, sorpresivamente, será más bien sorprendentemente, al menos no había escuchado nunca sorpresivamente, estoy vivo. A unos pasos de cumplir aquella promesa. Cada segundo, cada momento que respiro, agradezco a ese hombre. Mi nombre olvidado, olvidadado, nunca pude recordar mi nombre completo. Aquel nombre en cual mis padres depositaron toda su esperanza. Siento vergüenza de mí, que el hijo que ambos tuvieron no recuerda su nombre. No lo sabe. Sí, abandoné aquel nombre humano, que no recuerdo ya, eso que me ataba a la humanidad. Sí, acepté la sangre de Dios y acepté vivir de esta manera. Sí, me arriesgué a vivir en soledad hasta que conocí a Sakura. Hasta que ella aceptó ser mi alma gemela. A mí, alguien incompleto. Sí, me arriesgué a buscarte a través de cada mundo. Para agradecerle a ese hombre. A tu padre. Sí. Agradezco haberte conocido. A todos. Por supuesto, sé que no lo diré, pero estoy seguro de que tú lo sabes. Tú, que aceptas la manera que soy. Estar vivo vale la pena. Estoy vivo y por eso soy feliz. Estoy vivo gracias a él y por eso te haré feliz. Yo nunca permitiré que nadie lastime todo aquello que me hace sentir vivo. Vale, terminamos el capítulo 16. Vale, 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 por fin. Este capítulo, quitando esta parte del final, se me ha hecho bastante, bastante pesado. Vale, el capítulo 17 lo comenté antes. Me dijeron que es más o menos por el estilo del 16 en el sentido de explorar y demás. Vale, pues nos toca movernos. Oh, nos cambió de color otra vez la ventanita. Vale. Vale, pues vamos a dejarlo aquí ya. Ya se nos ha alargado bastante, la verdad. en un principio, bueno, no, lo podría haber dejado, ¿no? Cuando iban a tener la conversación Mai y Kyochi, pero no sé, quería ver la conversación. Tenía mucha curiosidad porque yo qué sé, son la UTP, quería ver qué pasaba. Entonces, no, no me arrepiento de haberlo hecho. Además, seguro que si lo hubiese dejado ahí me habríais matado, o sea, lo sé. así que nada, pues vamos a volver al título y nada, chicos, aquí se va a quedar esta parte de Time Traveler. Ya por fin ha pasado algo más, hemos tenido escenas y demás, no ha sido solo investigar, pero bueno, ya parece ser que ahora nos va a tocar más investigar, a ver qué tal. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado esta parte y la escena. Oh, la pareja. es como por fin se declaran, joder, llevo esperando no sé cuántas partes del juego. Así que nada, chicos, mañana seguiremos con Time Traveler. Muchas gracias por ver, comentad, suscribíos y demás y adiós. ¡Qué mal rollo! Sí, ¿por qué no? Excelente. Vale, de golpe estoy en un balcón, sin puerta. No puedes volver atrás. Bien, me acabo de matar. Esta fue tu decisión. Este es un buen caso de la curiosidad, mato al gato.